La realidad es que si lo comparamos interanualmente no ha sido un buen enero. Nuestro mercado, nuestro segmento, la comercialización de autos es estacional. La mayoría de nuestros clientes empieza a decidir la compra o a buscar la tendencia del año siguiente, a partir de noviembre, octubre, noviembre, diciembre del año anterior, para patentar, para sacar su vehículo modelo nuevo. Eso en los últimos años ha perdido un poco de tendencia, no es tan así. Hoy en día se busca más el auto por el kilometraje y por el estado que por el año modelo, pero aún así sigue habiendo algo de clientela que sigue esperando el modelo 2019 o el 2020 el año que viene. Frente a esto, las consultas existieron el año pasado, pero tenemos que saber que el mercado automotriz no ha sido la excepción a la economía general ni a la economía particular de la provincia y ha estado aletargado. Si hacemos algún análisis puntual podemos ver caídas de hasta 40%, 42%, 43%, depende del nicho, la marca, el segmento, el vehículo. Lo que es grave por varias razones. Por un lado, por la capacidad ociosa que quedan los concesionarios, ya sea desde capacidad instalada hasta mano de obra, realmente eso es un problema, ocuparnos es un problema. Y por otro lado, el sobrestock que nos ha generado las facturaciones por parte de las terminales, de las cuales en nuestro caso no somos la excepción. Entonces se ve que toda la red de concesionarios de todas las marcas en el país tienen estacionados o almacenados vehículos cero kilómetro muy por encima de la expectativa de venta en determinados meses. Los costos financieros de mantener todos esos vehículos parados es tan alto que muchas empresas están tomando decisiones muy arriesgadas de bajar precios. A tal punto de que es preferible perder precio en un auto y no seguir pagando costos de servicio de deuda o servicios financieros. Desde el grupo Autosur nosotros esto tratamos de pensarlo y repensarlo. El grupo es un grupo de empresas que ya tiene 30 años de trayectoria y siempre proyectamos por al menos 20 años más. De esta forma estamos seguros que para garantizarnos nuestra sustentabilidad y nuestra forma de trabajo debemos centrarnos en el cliente, en la experiencia del cliente, en la calidad de atención, en la calidad de postventa y en generar confianza. Para lograr esto, en el marco de este problema y de esta coyuntura compleja, decidimos invertir la situación y tratar de verlo desde el punto de vista del cliente. Entonces aquí encontramos para nuestros clientes grandes oportunidades. Oportunidades de precio y oportunidades de financiación. Porque aquí radica el segundo punto al que te hacía referencia. Está sucediendo que por cuestiones financieras y económicas las tasas están muy altas. Sin perjuicio que están tendiendo a bajar. Para el consumidor las tasas minoristas de las terminales, como política de desahogo y de tratar de sacar autos, han bajado sustancialmente. Entonces hoy nos encontramos con dos curvas. La de precios de vehículos que está en lo más bajo histórico y por otro lado las tasas que se mantienen fijas en pesos con valores muy buenos. Entonces hay algo raro y es que conviene comprar el auto ahora y lo más raro todavía es que conviene comprarlo financiado y en pesos.